Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones de comentarles a la gente que nos visita, pues de que nos aguanten poquito, que son bienvenidos a nuestro municipio, pero que ahora por este tema tan complicado, pues que tomen también sus precauciones, que no queremos que el día de mañana pues se lleguen a infectar aquí en el municipio, o que pues por algún descuido pues ellos vengan a contagiar a nuestro municipio. Es un tema bien complicado, ya que pues la gente luego piensa que no queremos que vengan. Sí, los recibimos con todos los brazos abiertos, pero sí que tengan mucho cuidado por el bien de su familia y el bien de todos. Yo creo que nadie quiere que tener a alguien enfermo, ni mucho menos pues un familiar. Entonces pues sí que nos apoyen. Hemos estado pues clausurando algunas fiestas patronales. Hemos estado también en algunas fiestas privadas, también viendo la posibilidad de que pues se vayan, se vayan suspendiendo. NM Noticias, pioneros en la información.